El 7 y 8 de septiembre del 2012 los esperamos a todos los docentes de todos los niveles y modalidades al primer congreso educativo latinoamericano. Y vamos a contar con la participación de países de Latinoamérica y otros disertantes de la calidad de Daniel Filmus, de Adriana Poirós. Campo Grande nos llama, cuna del guardapolvo blanco. Allí vamos a estar en el marco de la vigésimo séptima fiesta provincial del docente.